Pumalín fue encontrado moribundo y con signos de enfriamiento cuando aún era un bebé en el Parque Nacional del Sur de Chile con el que comparten hombre. Se cree que se cayó del nido durante una voraz tormenta. Desde entonces, su familia ha sido Liquiñe, una cóndor hembra que también fue hallada en pésimas condiciones, pero esta vez en la zona central del país. Ambos han vivido meses en cautiverio mientras que se recuperaban y aprendían algo que no consiguieron de pequeños, volar. Pumalín y Liquiñe pasaron la primera etapa de la rehabilitación en un centro para rapaces en Santiago y luego fueron trasladados a una gran jaula en el corazón de la Patagonia chilena. Allí se acostumbraron a los vientos y las temperaturas patagónicas, aprendieron a desmembrar cadáveres de guanacos e incluso fueron visitados por otros cóndores que se posaban durante horas en el techo de la jaula. Y según Cristian Saucedo, director de Vida Silvestre en la Fundación Rewilding Chile, ya estaban listos para una nueva pero dura etapa. El volver a la vida silvestre es un desafío enorme, por lo tanto tenemos que tomar las mayores precauciones para que ellos estén en las mejores condiciones posibles y así todo no lo podemos asegurar. Razón por la cual ahora empieza la etapa de monitoreo en vía silvestre, lo que significa asegurarnos que están interactuando con otros cóndores, que se están alimentando adecuadamente, que se están desplazando. Saucedo explicó que el cóndor, la especie emblemática de los Andes, es muy social y gregario y su supervivencia depende de su capacidad para interactuar con sus pares. Necesitan al grupo para encontrar rutas de vuelo o lugares para descansar. Para las culturas precolombinas, el cóndor significaba la conexión de la tierra con el cielo. Y el pasado fin de semana, sus cuidadores decidieron que había llegado el momento de volar del nido. Habían alcanzado el peso preciso, entre 8 y 10 kilogramos. Medían cerca de 2,7 metros de envergadura. Su plumaje estaba en buenas condiciones y mostraban miedo a los humanos, señal de que no estaban domesticados. En medio de la estepa, cerca de la frontera con Argentina y con el pico San Lorenzo de fondo, se abrieron las puertas de la jaula. Contra todo pronóstico, Liquiñe fue la primera en salir. Pumalín, en cambio, estuvo un rato dudando, pero se animó y ambas aves ahora surcarán los cielos de los Andes en libertad.